bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josé fadías hoy con un contenido muy interesante en esta edición de visión rdn tras las cámaras en su versión dímelo por whatsapp hoy tenemos un invitado muy especial quién es amílcar carrasco amílcar carrasco el politólogo el tecnólogo también es una persona que ha desarrollado una carrera política en la uaz y en el partido revolucionario moderno así como es un erudito en lo que es la investigación privada o detectives privados el cual en un momento trabajó directamente con ángel martínez siendo en ese momento los dos detectives en cierto momento a él lo traemos porque él no va a revelar importantes informaciones acerca de los acontecimientos políticos y principalmente sobre ángel martínez primero quiero saludar también está cómo estás muy bien ariel gracias por la invitación al programa aquí a los actividades una versión que pueda conformar la verdad sí sí aquí estamos en esta versión contigo de dímelo por whatsapp buscando nuevas innovaciones a lo que es la comunicación y agregando algo muy interesante y novedoso si america es es un amigo con el cual nosotros compartimos directamente america quiero empezar primero con el tema político de rafi domínguez trujillo nosotros vemos ahora que él por el tiempo no pudo oír él había apelado en la en los tratados internacionales tú sabes que los tratados internacionales estarán a la par con la constitución siempre y cuando se violó un derecho fundamental y él fue a reclamar ese derecho pero no había tiempo entonces rafis no ha apoyado directamente a juan cohen que es el presidente del pnvc él no lo ha dicho hasta ahora no ha dicho voten por por cohen entonces quedan dos candidatos tres candidatos en el aire que son gonzalo castillo candidato presidencial del pld luisa binader el candidato presidencial del prm y el presidente leonel fernández de la fuerza del pueblo como tú eres un analista político y dígame todo si guillermo moreno ismael reyes entonces me gustaría contigo ahora que estamos aquí por la vía de audio y voy y estoy haciendo la pregunta un poco extensa para que para no interrumpir que lo correcto qué perspectiva política tuvo el conveniente para ramfis domínguez trubillo según tu análisis ya que tú eres un analista político si gracias mira tengo que hacer la salvedad porque en la presentación tú me dijiste que yo era politólogo yo realmente fui estudiante de ciencia política tú sabes porque yo hago política y el análisis es sobre la base de la experiencia y los estudios particulares no estudios condicionales de Colombia bueno pero tiene la frase bueno pero lo que pasó con ramfis es algo que en política tú tienes que ser muy cuidadoso si tú diriges tropas gente que cree en un tío que cree en la promesa tuya en el porvenir cuando se presenta una situación como la de ramfis en la que la junta no te aprobó la candidatura tú fuiste para los tribunales llega el momento de las elecciones y tú todavía no asumimos ninguna posición es peligroso ramfis en ningún momento le dijo a sus tropas que él no tenía posibilidad de ser candidato contrario a eso lo motivaba y lo alentaba si nosotros vamos a ganar nosotros vamos a poder sabiendo que la realidad jurídica que se presentaba no se correspondía con el discurso en cierto modo eso genera un la gente se defrauda dicen que este hombre no contó la verdad por no decir que no nos dijo mentira por encima de eso nos orientó hacia donde nosotros deberíamos de ir en un momento como este tan crucial que estamos batallando el poder ejecutivo para los próximos cuatro años entonces los dirigentes medios y de base ante una situación de desorientación de su dirigente, de su líder toman posiciones particulares es decir, ellos deciden irse con culano o irse con menguado si tú te fijes y te voy a escoger la galo como referencia la de enero porque de las encuestas fue la única que midió a Ramfis en enero Ramfis aparece con cerca de un 5% y Luis Avidadel aparece con un 42% cuando tú ves la que es el indeciso tú ves por qué la galo siguiente la de Obrana de Julio le da a Luis Avidadel por encima del 50% porque el potencial de Ramfis que en enero decían que iban a votar por Ramfis en junio ya estaban decididos por Luis cuando tú ves el crecimiento de Luis Avidadel es porque una gran masa de esa gente de Ramfis y de los indecisos se inclinaron a favor de Luis Avidadel porque están apoyando el cambio que fue lo que Ramfis como gente no pudo identificar en el momento que él debió decir bueno, ya yo no voy a ser candidato déjame yo convertirme en un activo y no un pasivo político porque en el momento que tú deja que tus tropas decidan por ti y sus tropas se fueron por un lado y tú tienes que caerle a las tropas ya tú no eres activo, tú eres pasivo ahora mismo Luis Avidadel pudiera decirle a Ramfis no, yo no quiero llegar a ningún pueblo contigo y no pasa nada porque ya los autistas tomaron la decisión de votar por Luis Avidadel no porque quizás Luis sea la mejor opción según su criterio sino porque ellos entienden que tenemos que salir del PLD y de Danilo Medina entonces cuando tú ves que el líder no logra captar eso se le fue el time se le fue el movimiento cuando debió tomar decisión y lo que hizo fue convirtiéndose en un pasivo él mismo estorbando futuro proceso político lo que él vaya a participar entonces esa es la perspectiva aquí que tú expresas y si Ramfis dice un ejemplo a Milka haciendo un ejercicio hipotético si Ramfis dice entonces voten por el PNBC ¿qué pasaría ahí? políticamente fuera coherente porque ese era el partido que lo estaba promoviendo ahora esa coherencia él también debió para desprestar la no en estos momentos es lo mismo que está haciendo el presidente de la república salió en las últimas semanas a trabajar duro con su candidato pero esa no debió haber sido la actitud si él quería que su candidato ganara al efecto él debió salir con el candidato desde que el candidato salió el presidente se abstuvo y dejó al candidato caminando solo entonces si Ramfis dice ahora mismo vamos a votar por Coen que está haciendo lo mismo se abstuvo dejó que caminara solo y ahora está por decirlo así allantando si a Milka hay un tema que ha sido controversial porque hemos visto que esta es la es una de las pocas campañas a nivel mundial señores a nivel mundial que no se ven tanto las propuestas de lado y lado o sea han visto propuestas de lado y lado pero se han visto opacadas con el tema tú eres un narco tú eres un narco yo soy un narco tú eres un corrupto yo soy un corrupto y así por el estilo ya todos saben a quien se ha mencionado a quien no todo el mundo sabe eso ahora hay una persona la cual tú tenías vínculos estrechos y llegaron a trabajar juntos juntos en algunas ocasiones y es el detective Ángel Martínez incluso cuando él venía a la UAS tú eras tú eras una de las personas que lo guiaba le presentabas personas y tú eras una persona que te te ha mantenido firme en tus convicciones me gustaría me gustaría en esta pregunta para llevar la idea y que el público nos siga Amílcar en la actualidad lo que dice Ángel Martínez en una gran mayoría de cosas tiene datos y es cierto tú que lo conoces o simplemente es política que pasa ahí realmente te pregunto a ti porque todos en algún modo queremos saber quiénes son los personajes o los periodistas porque él dice que él es periodista y yo veo que él hace su ejercicio muy bien y se respeta también digo aquí antes de terminar de la pregunta que él también tiene el espacio de una manera equilibrada para decir cualquier cosa porque es un espacio democrático ahora Amílcar ¿cuál es tu percepción acerca de eso? Mira Ariel el que ha estudiado política y la práctica sabe que los recursos de campaña sucia tienen su momento por ejemplo te voy a decir que cuando tú utilizas la campaña sucia en el tramo final de la campaña es un lugar que son de los pocos recursos que tú tienes sin embargo los estudios que se han realizado sobre la campaña sucia han determinado han arrojado que cuando la campaña sucia se hace en el final de la campaña tiene un resultado negativo para quien la hace más sin embargo si esa campaña sucia se monta con mucho tiempo de antelación el resultado es negativo para a quien se la hace en este caso fíjate que la campaña sucia la narcopolitización de la campaña viene en contra del PRM en el tramo final lo que ha hecho lo que ha hecho que la espérate está en el vehículo Ariel sí, sí está en vivo está en vivo la gente entiende que está en vivo y está así esa narcopolitización de la campaña ha hecho que el PRM sea en este caso la víctima ha sido en el tramo final como te dije y espérate Ariel tengo un problema técnico si estamos en vivo no importa para el que para el que entre en vivo para el que entre en vivo estamos con Amilcar Carrasco para el que entra ahora en vivo y él está hablando del tema de Ángel Martínez Amilcar está en línea sí claro Amilcar Carrasco está hablando varios temas como analista político y como detective es una persona muy versada en ese sentido y nos está dando información acerca del detective Ángel Martínez ya que nosotros abrimos el medio a todos en igualdad de condición también Ángel puede llamar las puertas están abiertas y todo el mundo aquí equilibrado realmente un equilibrio no como dicen por ahí no como dicen por ahí de que todos invitando a otro no 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 este programa equilibrado ok sí 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 Amilcar entonces que resulta que quien ha decidido narcopolitizar la campaña ha sido el PNN como recurso ya último extremo ante una desenfrenada de derrotas y una derrotas que no tiene frenos dan rumbo a a a perder sí entonces utilizar como recurso idealmente le ha hecho daño ¿por qué le ha hecho daño? porque así lo han expresado las encuestas le puse como ejemplo la de la de la GAB ahora te voy a hablar de Ángel Martínez sí cuando Ángel Martínez se pone de acuerdo con el sector de los guerrilleros en el que en el que le proporcionó las informaciones que él va está tirando está presentando fue eso fue en febrero de este año o sea tú me presento una reunión de esa el doble no ya he hecho ningún comentario adverso al PRM fíjate que él y yo para los que no lo saben hemos trabajado mucho en un momento ya no hace tiempo hace más o menos un año y medio yo fui inclusive el que le dirigió todas las operaciones de investigación en el caso que tenía aquí la de la política obligada en ese entonces sucedió algo que él me dijo en el primer video en el primer video entonces en ese video Ángel dice que estaba en un hotel de Santiago sí en ese hotel de Santiago llegó Luis Abinader y se reunió con unos supuestos dirigentes que él mencionó como un alma traficar o sea dice que se estuvo dirigiendo que él envió su equipo yo estaba presente ese día ahí y de una manera catenegórica decimiento todo lo que Ángel primero es que ese día Silvis Abinader fue al hotel gran albirante nosotros estábamos en el hotel pero en ningún momento nosotros como equipo teníamos seguimiento a las actividades de Luis en el hotel por el contrario de lejos se salvaron y eso quedó ahí nosotros teníamos una reunión porque en ese momento llevábamos haciendo una investigación respecto a una jovencita que había sido asesinada de 36 puteanadas en Monado en Monado entonces nosotros estamos pendientes de un caso teníamos una entrevista con una persona y yo demiento categóricamente que el día Binader ese día se reunió con ese supuesto narcotraficante allá cuando Ángel nace y se vive yo no me comunico con Ángel porque inmediatamente le ataca al partido en el cual no estoy gritando yo tengo que mantener ya una distancia no no me comunico ni que con el contrario a eso trate de que en el partido le pongan asunto al tema y que si tenemos que hacer una estrategia para frenar lo que ya yo desde el principio vi que venía con mucha hazaña mucha mentira entonces hagamos lo que tengamos que hacer como no se tomó carta en el asunto ni hubo una respuesta contundente a Ángel él siguió diciendo muchas mentiras muchas mentiras ligándolas con cosas que son verdad cuando tú tienes una media verdad y una media mentira tú puedes confundir al público Ángel si yo tengo pruebas de que él le recibió al asistente el asistente de Ángel que el director de droga recibió las informaciones en ese momento no te puedo decir si recibió el dinero pero si recibió la promesa la entrega de dinero a confesión de él mismo a mí yo en el momento que él empieza a hacer eso que hace un febrero no volvía a tener contacto con él él me sigue escribiendo me manda los mensajes de los videos que él hace porque por WhatsApp yo no le respondo no lo ataco y por primera vez públicamente estoy haciendo mención de eso porque independientemente de si yo trabajo como una persona o trabajé como una persona tengo que tener la suficiente profesionalidad para no convertirme tampoco a futuro por decirlo así en un adversario a esa persona hay que respetarle yo considero que él lo ha hecho muy mal porque después que usted critica a una persona y a un gobierno como es el del PND usted prestarse de ahora para servir de carnada de esa gente por Chelito porque yo no creo tampoco que la cantidad de dinero que le hayan podido dar algunos 60 mil dólares o algo así y de parte de él de la cantidad que él me dijo era menos pero no creo que eso valga la pena porque mira que pasó a producto de esa narcopolitización de la política surge entonces personas como Rafael Antonio Guerrero y le hacen la contraparte a alguien y saca los nombres de verdadero narcotraficante de personas que están operando droga y el gobierno de nadie ha salido de mentiras a Rafael Antonio Guerrero más sin embargo eso lo que hizo fue ensuciar el discurso de la política en el proceso de campaña y al final ya la gente como te dije anticipo y por eso te lo dije que la campaña negativa o sucia cuando es en el extremo final tiene un efecto contrario al que la persona quiere entonces ya la gente y tú no ves las redes sociales que lo cogen que lo cogen a Chercha y le dicen te contó lo largo un ejemplo un comentario así que realmente no se apegan a la ética que deberíamos de tener en el proceso de campaña y al respeto que cada ciudadano debe de tener a las propuestas de los hombres serios y mujeres que militan en los partidos que no tienen nada que ver con eso pero cuando aparece un ángel que le dice que el PRN es un partido narcotraficante los miles de PRNistas serios que hay se sienten aludidos y créeme que son hombres y mujeres que lo que hacen es que redoblan el trabajo y el esfuerzo que tienen que hacer para que Luis Avilares se apresione porque si hay algo que todos los medicanos saben es la trayectoria de Luis Avilares y de esa familia que es una trayectoria limpia que nunca se ha vinculado con nada sucio y narcopolitizar la campaña con gente que inclusive como es el caso de Yamil Abreu que si es cierto que Yamil Abreu estaba en el PRN y Yamil Abreu fue extraditado y estaba vinculado el narcotráfico pero no desde ahora Yamil Abreu a través de Miguel Vargas y el PRN le aportó millones de pesos a Danilo Medina en su reelección y fue en el año 2017 cuando Yamil Abreu fue solicitando una extradición pero en ese momento él era PRNista ah pero entonces ellos guardan ese expediente cuando Yamil Abreu cumpliendo con la corriente que se está gestando en toda la nación de la ola del cambio sigue la ola del cambio entonces ahí agarran a Yamil Abreu y lo meten en una lista y ponen a Ángel a decir mentiría a decir que Yamil es un dirigente del PRN que fue solicitado y que él le aportó a Luis Abinader no, no, no a quien Yamil Abreu le aportó para Danilo Medina en el año 2016 a través de Miguel Vargas entonces prestarse para una campaña para narcopolitizar y que el discurso sea hablar de droga en una campaña es algo muy malo independientemente de eso el comando de Luis Abinader ha decidido dejar que eso en verdad tiene que defender de los medios y tiene que decir que mire eso no es así eso es así eso es así pero al final al final Ángel Martínez y el PLD a través de su de su presidente de drogas y el asistente Rafael Lidare ese muchacho porque le llevó los datos a Ángel Martínez el 18 de febrero de este año y una pregunta una pregunta Milka una pregunta en ese sentido y y también porque tú sabes que el tiempo es oro aquí en esta sesión pero yo te voy a dejar el balón para que ya explique tú estás diciendo todo eso y es un programa plural tú tienes o hay algunas pruebas o sea que que den notoriedad a eso que tú dices pero yo tengo la prueba gráfica del día que se reunió en la jipeta que se montó Ángel con la persona que fue allá y la confesión de Ángel me dijo quién fue lo que le ofrecieron lo que le dieron y lo que él y yo hablamos ahora Ángel también es la persona ideal para que tú le des derecho a réplica y lo que tú yo estoy diciendo que él diga que no es así ahora bien vuelve y te digo cosas cuando te refiero a pruebas te refiero por ejemplo como qué o sea porque todo lo que yo te he dicho son cosas que han sucedido yo no te estoy inventando los medios no han publicado en el caso de Yamil y en el caso de lo que Ángel ha dicho lo único que yo te pudiera decir es que yo tengo sí la prueba gráfica del día en el que esa persona fue en ese vehículo al Dominican Fiesta y se reunió con Ángel y yo estaba ahí no en la reunión con ellos pero estaba ahí afuera donde estaba el vehículo lo que se entregó si se entregó no sé yo sí sé que Ángel se desmontó con una soja de seis llamados y ese mismo día hizo un programa contra Rafael Antonio Guerrero fuera al Guerrero atacándolo ese mismo día con un supuesto expediente que él entregó y te digo supuesto porque yo como estudiante de ley que soy cuando tengo el expediente en la mano le digo mire si usted dice eso usted puede tener problema con la información no se atreva a decir eso porque el expediente no tenía el soporte tú sabes que tú no puedes entregar un expediente sin firma sin sellos una serie de cosas como que yo te entrego un papel y tú te pongo a hablar de eso tú dices no pero veas que Amilcar ese papel no está firmado por la autoridad con el presidente Amilcar ya en esta parte final yo quiero que tú le diga a la gente como dirigente político porque en esta coyuntura votar por Luisa Binader ya que tú eres de ese partido y que se espera el 6 de julio ah otra cosa muy importante se han preguntado de ambos lados le han preguntado a Gonzalo que si él aceptaría los resultados y Gonzalo ha dicho que sí en tal caso si gana Luisa Binader lo mismo haría en un sentido el PRM si ocurriese lo contrario nosotros siempre hemos aceptado los resultados el PRM anteriormente los que venimos del PRD porque el PRM tiene muchos dirigentes que no vienen del PRD pero siempre hemos aceptado los resultados y al respecto nosotros tenemos ahora algo que nunca ha sucedido en el tiempo que tengo yo en política a nosotros las encuestas todas en su mayoría nos están dando ganadores ¿qué te quiero haber dicho eso? mira la Gallup ha sido una encuesta que se entera diciendo quién va a ganar cuando menciona su última encuesta esa Gallup la mano dijo a nosotros ganador en el año 2000 después en el 2004 2008 2012 2016 siempre dijo quién era los que iban a ganar solo que ahora en el 2020 nueva vez lo está señalando lo está señalando con ella 16 impuestas más ahora porque yo te digo la encuesta la encuesta son estudios científicos tienen su margen de error ellos te van a decir con precisión 53.4 un ejemplo y eso mismo va a sacar no pero cuando tú agarras el conglomerado de las 50 y dices ¿por dónde están señalando? ah es por aquí ahora eso que tú me estás diciendo que está Gonzalo diciendo que él va a aceptar que espera que a lo contrario yo también tengo para decirte que hace dos días Gonzalo habló públicamente sobre un fraude que ellos tienen montado metiendo 10 votos por mesa cuando tú multiplicas eso dentro de las 16.000 mesas estamos hablando de lo que él dijo 175.000 votos son 175.000 votos adicionales cuando tú lo divides entre 30.000 estamos hablando de 5 puntos esos 5 puntos son 5 o 6 puntos son más para él y menos para el otro y si es cierto que ellos tienen ese fraude ya nosotros lo tenemos descifrado cómo es que ellos empiezan a hacerlo si ellos logran materializar ese fraude y las autoridades competentes en este caso la Junta Central Electoral no toma carta en el asunto y se materializa aún así con todo y eso ellos no tienen la capacidad ni siquiera acercarse pudiera provocar en dado caso si tenemos un 53 eso se traduciría a un 47 si él tiene un 35 eso se traduciría a un 41 y cuando tú agarras ese número tú dices ve acá pero aquí hay encuestas que están validando ese fraude porque si 17 te encuentras te están diciendo a ti que el día viene a ver que un 52 53 54 y hay tres que dicen que tiene 41 45 42 es porque ese encuentro está validando ese fraude entonces eso es importante lo que yo te estoy diciendo inclusive es una primicia a nivel nacional si si es cierto que ese fraude está montado como al efecto lo dijo públicamente el candidato presidencial del PLD y se manifiesta esas firmas impuestadoras que están ahí también tienen que ser votadas no solamente quienes se prestaron para ser el fraude sino también aquellos que se prestaron para darle validez a la opinión pública y eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta es peligroso porque lo que estamos viendo es un partido de liberación dominicana que de manera despiadada está haciendo todo lo que ellos puedan entender que pueden hacer por encima de la ley y eso nosotros aquí en la República Dominicana no podemos permitirlo bajo ningún concepto pero aún así con todo y las mañas y las artimañas que fue la palabra que utilizó Gonzalo la República Dominicana está puesta y dispuesta para dar un cambio en el año 2020 tal cual en el año 1978 se manifestó en la subuna y se venció en ese momento el fraude de Joaquín Magal y ahora estamos ante un ante un sistema de doble vuelta y en la doble vuelta todavía peor si ese fraude se manifiesta reducir los porcentajes y nos vamos a una eventual segunda vuelta en la segunda vuelta tendrían que hacer ese fraude por tres cosas que es imposible y como quiera nosotros vamos a ganar y Luis Abinader el próximo 16 de agosto estará con la banda tricolor en el pecho juramentándose como presidente de la república muchas gracias Mirka por este conversatorio te vamos a a citar el día después de las elecciones para hacer un análisis de toda la perspectiva que pasó vamos a reunir un equipo de analistas políticos de manera presencial y vamos a hacer un programa especial con todo lo que ha pasado muchas gracias por tu participación en este programa tuyo y del pueblo dominicano muchas gracias a ti a ti a José Pina por su invitación que pase buenas tardes a todo el público también muchas gracias Mirka hemos visto aquí en este conversatorio ya lo que ha dicho el analista político y también investigador a Mirka Alcarrasco este programa es plural abierto si Ángel Martínez vuelvo y repito los seguidores lo pueden etiquetar que siempre lo etiquetan si él quiere también hacer su réplica aquí está abierto esto es un programa plural no un programa de partido político y es una tribuna democrática como diría Peña Gómez señores activen la campanita en el super chat también lo que quieren hacer crecer el canal siganme en esta cuenta Ariel Lara RDN Visión RDN en Facebook Visión RDN cuando ustedes le den a la campanita activen todas las notificaciones y como siempre les digo hasta la próxima gracias por ver el video